Presentado por Aguas Andinas. Bienvenidos al primer capítulo de la Mesa 2024. Invitada Susana Sierra, directora ejecutiva de BH Compliance. Tiene varios otros sombreros, pero estamos hablando de eso. Y una de sus expertises es el tema Compliance, gobiernos corporativos. Y creo que no más apropiado, ya que el año arrancó con una bomba, que es un tema que todos estamos hablando, que implica el lobby. Bueno, primero, gracias por estar acá, Susana. Feliz año. Bueno, muchas gracias, Iván, por la invitación. Y qué honor ser la primera invitada del año. Bueno, hablábamos antes de arrancar la entrevista. En Chile estamos viviendo como, yo diría, llevamos como por lo menos 10-12 años de tratar de mejorar la transparencia en la política, en las empresas, ser más inclusivos. Bueno, toda esta conversación a veces desordenada y incluso violenta que está teniendo el país, pero una de ellas es la transparencia en la política y cómo se... la relación con el mundo privado y el lobby. Y explotó estas famosas comidas, reuniones en que ministros de este actual gobierno se juntaban en la casa de un lobbyista UDI, ex senador, perdón, ex alcalde, Pablo Salaguet, en la cual vinieron empresarios, etcétera. Cuéntanos un poco cómo lo... yo tengo mi visión, pero que no es la tan importante, por eso estás acá tú. Así que dime tú, cómo lo lees tú, si estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua o esto es una oportunidad para mejorar lo que hacemos. Te la dejo abierta. Yo creo que es una tremenda oportunidad. Quiero partir diciendo que me parece excelente que el sector público y el sector privado se reúnan. O sea, efectivamente creo que el diálogo, creo que la conversación es importante. El problema que hay acá es el cómo y es en el fondo... y eso fue lo que terminó explotando de lo que hay de fondo, porque el gobierno se ha ido muy a la defensiva como diciendo, oigan, pero si ustedes mismos nos pidieron que dialogáramos con los empresarios, cómo esto, que ahora causa tanto escándalo. Y yo creo que el escándalo no fueron las reuniones, fue el secretismo de las reuniones. Y que nadie supiera y que haya que enterarse por la prensa en el fondo. Y ahí yo creo que la transparencia es fundamental, porque cuando no hay transparencia siempre van a quedar dudas en el fondo. Siempre queda como este manto de duda de qué se conversó, qué no se conversó, qué se habló, qué no se habló. Entonces eso es lo que hoy día ha causado como tanta conmoción y creo que lamentablemente viene en un pésimo momento, porque creo que hoy día estamos en una crisis de confianza gigantesca. O sea, creo que uno de los temas de 2023 fue, o sea, que ya venía hace años decayendo, pero fue la pérdida de confianza ya en todo. O sea, desde que nos enteramos del caso audio, del caso convenios, es como que ¿a dónde nos afirmamos? ¿En qué creemos? Como que ya vamos perdiendo esa confianza y después viene además esto, como estas reuniones secretas, obviamente, que son un balde de agua fría para esta confianza que ya venía tan al caída. Oye, tú lo explicaste bien, que es el cómo y el secretismo. Desde el punto de vista de lo que dice el gobierno, ¿por qué para la gente a lo mejor que no sigue la política en tanto detalle, quizás como yo y como tú, que no tenemos que por el trabajo que hacemos, un gobierno que vino diciendo que iba a hacer las cosas diferentes, yo digo esto es como con un poco de sinicismo mío, ¿no? O sea, no es irónico, que es como, bueno, en las últimas tres semanas tuvimos el acuerdo COERCO-SQM, tuvimos el presidente dando el discurso sobre la permisología que lo podría dar el presidente de la SOFOFA, no agresivo incluso en contra de la permisología. Esta semana un gobierno que para muchos es el más de izquierda desde la UP, que se abre a dejar a los privados, bueno, no esta semana, es decir, por una propuesta de pensiones que se van a negociar, la cocina de Salaguet se cambia porque nos reemplaza la cocina de Saldívar, o sea, hay un olor a concepta tremendo de un gobierno que dice que venía a cambiar todo lo malo que era la conceptación. Sí, yo, o sea, esto ya puede ser como un tema más político de visión del gobierno, pero a mí lo que más me preocupa del gobierno es, encuentro que hay como muy mal manejo en cosas que para, en el fondo que deberían ser como obvias, o sea, de este mismo tema de estas reuniones, cuando Grau, cuando el ministro de Economía en el fondo dice, ah, es que yo no sabía quién iba a estar, si es que hubiera sabido que iba a estar tal empresario no iba, nos dice, es de una responsabilidad gigantesca, o sea, alguien que está a cargo de un país, en el fondo, un grupo de personas que están a cargo de un país, lo mínimo es que hagan como el debido de huir y ya sea, o sea, está perfecto que sean las reuniones, pero deberían estar súper claros de quién va a estar en la reunión, de qué tema se va a hablar, esto no es que fue al cumpleaños de un amigo y justo se encontró con alguien y le tocó y le empezó a hablar en el cumpleaños, o sea, esto efectivamente era una reunión y que estaba súper bien, que efectivamente era para que se produzca diálogo, pero que se termina haciendo en secreto, que ni siquiera sabía quién iba, todavía no dicen la lista de las personas que estaban en esa reunión, o sea, este secreto es lo que te termina generando, lo que te termina generando el manto de duda, y más allá de eso, las explicaciones que se han dado de, es fuera del horario laboral, ojo, yo espero que los que nos gobiernan y que los políticos entiendan que ese horario laboral es 24-7, y que en el minuto que tomaron ese camino y que decidieron, entiendan que, o sea, si es que ocurre un terremoto, como nos pasó, que ojalá que por favor no venga uno este año, pero si es que ocurre el domingo a las 12, o el sábado en la madrugada, o el domingo en la madrugada, que no digan, ah, no es horario laboral, así que no, a ver los lectores, ahí voy a ir a llevar. Mira, tocaste la pregunta que quería hacer, tú que eres experta en esto, yo no, desde el punto de vista no legal, porque es una de las crisis que tiene Chile, como digo yo, hace 10, 12 años, que lo legal no es necesariamente lo legítimo, y tú me decías antes de que arrancáramos la entrevista, el tema de que nosotros nos abegamos a la letra y somos muy como administrativos, desde el punto de vista legalístico, ¿era lo obvio o no era lo obvio lo que hicieron? Porque se está, ¿viste la ley? La verdad... No, no, esto cumple la ley de lobby, bla, bla, bla. Partiendo porque la reunión la organiza una persona que tiene una empresa de lobby, uno debería entender qué es lobby, incluso ahí, y vámonos incluso al punto de vista legal, cómo funciona la ley de lobby. Yo he pedido muchas audiencias por ley de lobby, o sea, uno para pedir desde el sector privado en el fondo, si es que uno quiere pedir una reunión con alguien público, no necesita tampoco el lobbyista entre medio, pero está la plataforma de lobby que puede tener todas las cosas por mejorar, pero que es bien alabada, o sea, en el fondo como que lo que había de fondo era que se estimulara la transparencia, pero si es que uno pide la reunión, por ejemplo, con un regulador o con cualquier autoridad, uno escribe en la plataforma, pide la reunión, te hacen poner cuál es el motivo de la reunión, etc. Y así funciona desde el privado, en el fondo, un privado que quiere pedir una reunión con un público, siguiendo en el fondo el sistema y no pidiéndola por WhatsApp o por atrás. Desde el punto de vista de la parte pública, es deber de ellos anotar si es que es. Entonces ellos decían, no, es que no lo anotamos porque no se habló nada, que tenía relación, por lo tanto nosotros consideramos que no era lobby. Eso se debería anotar antes de la reunión, no después de la reunión. Debería ser, yo me voy a juntar con tal, 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 y el tema que me dieron para la reunión era tanto. Supongo que existía una pauta, ¿no? Era una llamada de amigos, hola, te quieres venir a comer a mi casa y mire, voy a tener otros amigos acá. Entonces esa irresponsabilidad, como ese mal manejo, a mí es lo que me parece grave, porque... Y acá saltémonos la ley, porque todas las excusas que ha dado el gobierno es que no habían regalos, no era viaje, y no se habló ningún tema importante. Bueno, pero se lo estamos... O sea, no tenemos idea de qué se habló. No sabemos de qué se habló. No sabemos si hablaron de qué lindo que está el clima, de qué iban a hacer en las vacaciones, o si es que hablaron de algún tema como de negocios en particular. Entonces, dado que nosotros como ciudadanía no sabemos de qué se habló, obviamente que termina quedando este manto de dudas y ellos dicen, no, confíen en nosotros que no se habló nada de eso. Bueno, entonces, ¿de qué hablaron? Además que lo que salió... Yo publiqué el domingo, y después ayer los medios nos replicaron, de que el ministro Marcelo había sido invitado y que él dijo que no. Una vez que él supo los detalles, él no conocía a Salaguet, él le llegó a través de un tercero del mundo político, la versión que le dio a mi asiente, y que una vez cuando él ya supo más detalles, dijo que no, que no iba. Y ayer, cuando ya tuvo que ir a reaccionar al tema, él dijo algo parecido de lo que tú estás diciendo, pero más políticamente correcto, como que el ministro Carlos... Claro, que tiene que cuidar. Tiene que hacerse cargo, como que tiene que hacerse cargo de eso. Oye, bueno, podríamos hablar todo el programa de esto, pero... Pero, Iván, y que ahí hay un punto que creo que es importante, como antes de que cambiamos de tema, pero que es la parte del sector privado. O sea, nosotros lo que hacemos es monitorear los programas de compliance, ver que las empresas efectivamente tengan controles para prevenir ciertos delitos. Uno de los principales controles para prevenir el coheto, en el fondo, para prevenir el soborno, es, y sobre todo con funcionarios públicos, en el fondo, el principal control es la política de relación con funcionarios públicos. Y así se llama, y yo diría hoy día, todas las empresas que tienen un buen programa de compliance implementado tienen su política de relación con funcionarios públicos. ¿Cuáles son los principales controles de una política de relación con funcionarios públicos? Es, primero, en el fondo, que ojalá nunca haya una persona sola en la reunión, porque también se presta para sospechas. O sea, efectivamente, si es que solamente es uno y uno, entonces queda ahí, ojalá que siempre vayan al menos dos personas. Y nosotros también muchas veces les decimos a las empresas, ojo, esto no se trata solamente de que algo haya ocurrido en esa reunión. Es cómo se va a ver, no sé, en tres meses más, en tres años más, en diez años más, lo que ocurrió en esa reunión. ¿Qué ha pasado? Cuando son reuniones muy a puertas cerradas y después, aunque no tenga nada que ver, pero salta un escándalo, ah, pero el gerente de esta empresa se había reunido con este político, entonces, oiga, si no queda registro en la reunión, esa reunión incluso te puede terminar jugando en tu contra. Entonces, una de las cosas importantes es que haya más de una persona y que queden registros de esas reuniones y que quede una pequeña minuta de qué es lo que se habló. Si lo que se habló es información confidencial y que nadie más puede saber, bueno, que quede claro y que diga se habló este tema y que sea general. Tampoco tiene que ser como un acta de directorio ni nada por el estilo, pero efectivamente, que quede registro de lo que se habló. Bueno, todavía no sabemos quiénes son las empresas que están al otro lado, pero ojalá, por favor, empresas, si me están escuchando, si es que participaron en esas reuniones, por favor, vayan a seguir su política, vayan a hablar con la persona de compliance de su empresa, díganle cuál era el procedimiento que tenían que seguir y vayan a seguir su política de relación con funcionarios públicos y anoten en el fondo de qué es lo que se habló. Desde el lado de las empresas, y acá por eso, es mucho más allá que la ley de lobby, es mucho más allá que la ley. Es también parte del programa de compliance. ¿Por qué? Porque es la buena práctica, ¿no? Es porque existe una ley que te diga específicamente que tiene que tener una política de relación con funcionarios públicos, pero es lo que te dice el compliance, no en Chile, sino que también en el mundo, para prevenir que efectivamente ocurren delitos. Porque estas reuniones sí se prestan, y ya tuvimos los casos, ya tuvimos el caso por pesca, donde habían platas entre medio también, que la empresa fue condenada por responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, no volvamos a caer en lo mismo. Eso es lo que, en el fondo, lo que me preocupa de este caso, que se vea tan liviano, siendo que podría ser el detonante de muchas cosas que pueden pasar a futuro. Bueno, tú usaste una palabra buenas prácticas, y eso lo uso para pasar a los dos temas. Bueno, te referiste también a la crisis de confianza. Yo lo llamo la crisis de legitimidad. Y desde el punto de vista del mundo privado, uno mira que han habido en los últimos, no sé, tuvimos, en los últimos cinco años, dicen, no, están cambiando las prácticas, cambian las prácticas del directorio, en el tema de la bolsa, el caso Cascada, hizo que cambian un montón de cosas, en el mundo de la política, tuvo la comisión Engel, que ha hecho que la política sea más transparente. Y ahora, en los últimos dos años, un tema que llegó fuerte a Chile, que es el tema, dentro de lo que es compliance y gobernanza corporativa, el tema de inclusión, y el tema de transparencia. Si tuvieses que hacer una vara, ¿estamos haciendo avances importantes en Chile? ¿El sector privado está haciendo los cambios necesarios? ¿Lo entiende que es importante para el tema de legitimidad? Creo que, voy a partir diciendo otra cosa, creo que en Chile vivimos en una isla, lo he dicho varias veces, pero no sé si la cordillera, el mar al otro lado, nos cuesta ver a veces lo que está pasando en el mundo y qué es lo que se necesita. Creo que muchos de esos cambios, y por lo mismo que hablábamos antes, que somos súper hiperlegalistas, como que necesitamos que haya una ley para empezar a mover la barra. Muchos de estos cambios han venido también por regulaciones. Ahora la CMF sacó la 461, que también exigía criterios ESG, y también tuvo mucho rechazo, como que al principio nos cuesta, nos cuesta como decir, tenemos que avanzar hacia allá. Ojo que no están todas las empresas en el mismo saco, hay empresas que han ido avanzando en esta línea desde mucho antes, en el fondo, desde años atrás, pero para que efectivamente se produzcan los cambios, lamentablemente tienen que venir leyes. Entonces, yo creo que, no creo que estamos tan atrasados, porque creo que en términos como de leyes, hemos ido avanzando bien, pero creo que todavía falta mucha voluntad para implementar algunos cambios. Creo que falta como subirse a este carro de decir, ojo, esto no es solamente Chile, o sea, esto es en el mundo. A mí a veces se me aprieta la cuata cuando todavía escucho que diversidad en Chile es diversidad de género. Siendo que si nos vamos a Europa, nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a países desarrollados, diversidad ya no es diversidad de género, diversidad es diversidad de backgrounds, o sea, como de profesiones, diversidad de edades, diversidad de países, diversidad que efectivamente sea una verdadera diversidad. Pero efectivamente en Chile hemos ido avanzando, creo que estamos mejor que otros, o sea, en el fondo, y creo que dentro de Latinoamérica hemos avanzado bien, pero lamentablemente ese avance ha venido más por regulaciones que porque las empresas son las que se suben al carro de esto y empiezan a practicar con el ejemplo. Y ojalá que eso pase, o sea, que no esperemos que salgan nuevas regulaciones para que esto empiece a avanzar, porque el mundo va hacia allá. Piensa que Alemania ya sacó una ley exigiendo que las empresas alemanas se tenían que preocupar que sus proveedores cumplan con los criterios ISPIS, o sea, acá ya no es una ley, si es que yo quiero ser proveedor de una empresa alemana, ya tengo que demostrar que cumplo con ciertos estándares. Pero ahí, mira, es curioso porque hace un par de meses un tema que estuve reporteando, es de una empresa que se transbolsa, que emite bonos en Wall Street, y que es global, multilatina al menos. Tuvimos una discusión en off por un tema que mencionó, pero es que en Chile eso, tú estás usando estándares gringos, pero es que ustedes emiten bonos afuera, porque la empresa no es de la familia de controladora, tiene un 40% que lo tiene la AFP, lo tiene el Fondo de Inversión de Afuera, y le digo, y bajo esta nómina, por ejemplo, BlackRock, no podría comprar un bono a ustedes que emiten ahora. ¿Por qué? Por lo que tú acabas de decir. Y si me preguntaba, a pesar de todo eso, yo que vivo de esto, todavía veo que empresas chilenas, cuando tienen que responderle a reguladores, ya sea por compliance, o transparencia, normativa, al regulador de Wall Street, le cuentan mucho más de lo que le cuentan a la CMEF acá en Chile. Es como que no estándar, o sea, como decís tú, ¿por qué a la SEC en Estados Unidos le están contando todo este tipo de cosas? ¿Por qué? Bueno, es una vez que ya le contamos a la SEC, hagamos el mismo, y contémosle también a la CMEF y entre comillas los inversionistas chilenas, pero no lo hacen. Y cuando tú, yo he hablado con algunos, he tenido charlas con empresas, me dicen, bueno, pero es que en Chile no te lo pillan, po, no sé yo, pero... Es lo que hablábamos, como que casi que si no está en la ley no es. Ahora, por ejemplo, cuando salió la ley de delitos económicos que causó tanto impacto y 200 delitos, ojo, si es que uno lee los delitos, es mucho más simple de lo que efectivamente parece, pero... Y eso era delito igual antes, en el fondo, como que ahora causa el escándalo porque está la ley, porque existe mayor probabilidad de que te persigan por eso, ojo, si más de la mitad de los delitos es, no sé, adulteración, de balance, o sea, cosas que igual eran delitos antes, se mire por donde se le mire, no es que se inventaron los delitos, entonces, eso es lo que termina, o sea, y lo otro que me ha tocado escuchar muchas veces, y sobre todo con estos temas que son como más de mejores prácticas, de mejores estándares, de criterios ISG, es como, ¿hasta cuándo nos exigen como, sobre todo cuando se está gestando la 461, ¿hasta cuándo nos exigen como que seamos así un país desarrollado si estamos en Chile? Ojo, si queremos salir del subdesarrollo en Chile, necesitamos que las empresas sí se pongan los pantalones con estos temas, y que sí tengan altura de mira, y que no nos sigamos mirando como esta isla al sur del mundo, ¿por qué? Porque, y a mí esto es lo que más me preocupa, o sea, esto ya es súper, súper personal, pero las empresas globales que están creciendo, y sobre todo con la tecnología, están creciendo a pasos agigantados, están creciendo muy rápido, y yo sí tengo miedo de que algún día las empresas de Chile se queden atrás, nos vamos a demorar, porque cuesta que estas empresas súper globales también lleguen a Chile, porque somos más tiquititos, etcétera, estamos más lejos, pero en algún momento nos pueden comer, y las empresas chilenas terminan, o sea, se terminan quedando así como súper locales, y efectivamente queremos empresas chilenas de nivel mundial, necesitamos también estar a la mirada de los estándares mundiales. Bueno, nos pasamos del tiempo, me encanta el tema, espero que no pasen, no sé, un par de años hasta que venga de vuelta, y prometí que ya hacer 20 minutos, y son 22 ya, así que la última pregunta corta, yo siempre la termino así, optimista, cautacínica o negativa de que cuando hablé por un par de meses o en seis meses vamos a haber visto algunos avances. Ya que estamos partiendo el año, tengo que decir optimista, porque si no estaríamos muy mal, pero lo que pido, o sea, lo que me gustaría es que todos estos temas que estamos viendo y todo esto sirva efectivamente para sacar lecciones y para empezar a hacer ya las cosas bien, o sea, ojalá que no tengamos un año como el año pasado con convenios, audios, con todo, o sea, que todo eso sea como para aprender y para que entendamos de que no es la ley, sino que efectivamente se necesita transparencia, se necesita mucho sentido común, no necesitamos que una ley nos diga algo, o sea, efectivamente que, y ojalá que nuestras autoridades y también los empresarios actúen con buen sentido común y tengamos un súper buen 2024. Bueno, Susana Sierra, directora ejecutiva de BH Compliance, muchas gracias y la verdad espero que, no sé, a fin de año hablemos de nuevo y tengamos una mirada un poquito más optimista de que aprendimos a las lecciones y usemos el sentido común que yo le digo que no es tan común, como que ahí se equivocaron con el nombre, pero bueno, es lo que hay. Chao. Sí, muchas gracias Iván, chao.